Ombro penal señores por el bar Marca torpemente en esa acción Claro y además tenía a dos centrales si no me equivoco al presión Claro y además tenía a dos centrales si no me equivoco al frente del jugador de Bolívar Pero Rivera está diciéndole al árbitro que la falta fue fuera del área grande Ombro penal señores por el bar